hola bienvenido a mi canal melómano suscríbete si aún no lo has hecho en este episodio te explicaré la canción bladis eméreten de aire estar empecemos la canción transmite un sentimiento de confianza y positividad en medio de la adversidad el narrador declara que no permitirá que nadie afecte su estado de ánimo y su energía positiva se menciona la idea de vaivs que se refiere a las vibraciones o energías que rodean a una persona el narrador está decidido a mantener una actitud positiva y evitar que cualquier influencia negativa afecte su vaiv se hace referencia a la importancia de seguir el propio camino y de no dejar que los demás influyan en uno el narrador hace hincapié en la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y a sus sueños en lugar de ceder ante las opiniones negativas o destructivas de los demás se menciona el concepto de dab killer que podría referirse a alguien que intenta arruinar el estado de ánimo o la energía positiva de otra persona el narrador muestra su determinación de no permitir que ningún dab killer tenga éxito en perturbar su positividad en general la canción transmite un mensaje de empoderamiento autoafirmación y resistencia ante influencias negativas el narrador está decidido a mantener su vaiv positivo y seguir adelante con confianza sin importar los obstáculos o las personas negativas que puedan surgir en su camino hemos terminado gracias por ver el vídeo te dejo el link del vídeo original en la descripción no olvides suscribirte fin